Las torres... Las torres... Las torres... Las torres... Las torres... ¡Mira tú! ¿Dónde está? ¡La pierna! ¡Esto! 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 Bueno, es normal, esto... No, ese señor que está ahí... Ese señor que está ahí... Ese señor que está ahí... Ahí está el gobierno... ¿Eh? ¿Vamos primero a... ¿Vamos primero a... ¿Vamos primero a...? ¡Ese! 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 ¡Uy! ¡Adelante! 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 Gracias. ¿Dónde estamos escondidos? ¿Dónde estamos escondidos? ¿Dónde estamos escondidos? ¡Joder! ¡Qué guay! ¿Vas a llegar acá antes que yo? No, por otro, por otro. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Nosotros somos iguales. No, mientras estábamos nada más que el 12 o el 13 con la familia templaria... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hemos ido a Puerto Llano a Pérez Bandolero. Cuando quieras. Sí, ahora yo a ti. Aprieta, aprieta bien. Dale cuando quieres. ¡Ahhh! ¡Por qué... ...es que no se le ha dado a la casa! ¡Puede, ¿no? ¡Puede! ¡Puede! ¡Cuidado, bueno! ¡Puede! 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 Me hace vela, me lleva el velo. Ya lo he entendido, no te preocupes, se ha preparado el vestido. A mí me extrañó que tú llevaras la cinta pegada sobre el vestido. Hablando ya de investigadora de calidad. Hablando ya como recreadora, no como mercadería. Bueno, como yo le llamo es la parte medieval reportera. Porque tú dices, búscame información. Es loco, ¿eh? ¡Muy bien, caballeros! Eso ha estado muy bien. Os agradecemos que hayáis venido desde tan lejos para entrar en estas luchas de combate de la batalla de Montiel. Los dos bandos y dos reyes os dan las gracias por haber luchado en su honor y haberlo salvado. Ha acabado en tablas. Veremos que esta tarde las tablas terminarán en que seguramente uno de los reyes ganará la batalla.